Haaland, temor en Inglaterra con el Madrid, los principales medios británicos han amanecido con sus portadas de papel con la preocupación de ver al verdugo noruego vestido de blanco tras sus declaraciones en conferencia de prensa Yo soy inevitable La situación alerta en Inglaterra por lo que pueda pasar entre Haaland y el Real Madrid en el mercado de fichajes No te levantes, última advertencia Ayer en rueda de prensa previo al partido que juega el Manchester City ante el Copenhague en Champions Haaland salió con los medios y fue preguntado por su futuro en concreto por el Real Madrid Vaya, esto se pone interesante El noruego no se cortó y decidió decir lo que sentí, aquí tengo a mi gente cercana y disfruto de ello Estoy muy contento con la gente que me rodea, el entrenador, la directiva, es un buen grupo de gente y estoy muy contento Si digo que quizás haya titulares pero nunca se sabe que para el futuro pero estoy feliz, me centro en lo que pase en el campo Hay muchos partidos, creo que eso es lo que debo pensar, aseguró el noruego tras preguntarle un periodista a Haaland sobre su futuro y específicamente sobre el Real Madrid Y creías que esto no sería mejor Sport Mirror, Sport Mirror Early Warning Peligro Early Warning con la situación que pueda suceder con el Real Madrid y el Manchester City con la compra del noruego para el equipo merengue Si no te conociera diría que te estás interesando Hoy la prensa británica en su mayoría portadas en papel vienen recogidas estas declaraciones de Haaland acompañada de preocupación Ya se aseguran que el delantero estaría dejando la puerta abierta e irse al conjunto blanco No menciones esas cosas Con Mirror, preocupación por Haaland tras sus declaraciones no da garantías de seguir en el City y se lo está pensando The Sun, coqueteo de Haaland con el Madrid a la Madrid Ponen en The Sun Buen nombre De Telegraph, Haaland abre la opción de cambiarse al Madrid Daily Express, Haaland le abre las puertas al Madrid No asegura seguir mucho tiempo en el City a pesar de estar contento Daily Star, Haaland está feliz por ahora ¿Todo esto es de verdad? Sí Esto es de Telegraph, Haaland open the real switch Haaland abre la puerta al cambio al Madrid Te hace sonar súper listo Titula este medio de Telegraph en Inglaterra Otros medios que aparecen en Inglaterra A pesar de ver a Mbappé muy cerca de recalando en conjunto blanco Temen por ver a Haaland cambiando de equipo Ya que aseguran que el Real Madrid podría permitirse el lujo de juntar a los tres jugadores con mayor valor de mercado ahora mismo Que son Mbappé, Haaland y Bellingham ¿Qué? El futuro más cercano del noruego sigue siendo el City No parece haber ninguna opción de que salga este verano Y se une un posible adiós de Guardiola en 2025 con el de su estrella rumbo al conjunto blanco Diario The Sun Sports Erling is a real flirt Aquí sale que Erling es un problema real Importada Haaland Haaland Madrid Hacen la conjugación de palabras con esta situación Eso fue lo que dije Situación que ponen alarmas a toda Inglaterra No es la primera vez que Haaland se deja querer por el Madrid Hace poco más de un mes Según pudo saber Haas El entorno de Haaland se replanteó en su futuro después de la gala de Aves Ya que ve la necesidad de ir a un club como el Madrid para ganar un poco más de foco Te cabe toda la razón Su propio agente, Rafaela Primienta Cada vez que le preguntan por el futuro del jugador Asegura que será libre de hacer lo que él quiere Y que el Real Madrid es uno de los equipos más grandes Haaland no le cerró la puerta ayer al Madrid Y en Inglaterra temen que su estrella parta rumbo al equipo blanco Portadas que aparecieron con miedo de que Haaland se vaya de la Premier League Temor en Inglaterra con el Madrid por lo que pueda suceder ¿Y por qué temor? Porque el Madrid tiene la capacidad económica para hacer las dos operaciones Haaland y Mbappé juntos Y ese es el miedo que hay en Inglaterra por la situación que está viviendo Erling Haaland